Sí, desde las 6 de la mañana está interrumpido ese tráfico ferroviario entre Huesca y Zaragoza debido, han dicho, al robo de 100 metros de cable en el tramo que va de Huesca a Tardienta. Este robo ha afectado también al AVE que va directo de Huesca a Sevilla a las 8 y 10 de la mañana dejando a 90 pasajeros aquí en la estación de Huesca. Según ha informado Renfe, todos ellos han sido reubicados en diferentes autobuses para que pudiesen continuar con su trayecto. A lo largo de la mañana son muchos los trenes de media distancia que se han visto afectados son muchas las salidas que no se han podido hacer y muchos los pasajeros que han tenido que buscarse una alternativa sobre todo a través de los autobuses de camino a Zaragoza para ahí continuar su trayecto. Desde Renfe están comunicando esta incidencia a todos los usuarios y por parte de ADIF han dicho que ya hay técnicos trabajando en la zona y que la primera previsión es que en torno a las 12 de la mañana todo esté solucionado. Estamos tirados, no sabemos cómo se puede solucionar esto, llegaremos tarde a Zaragoza. Hemos llegado abajo, estaba cortado, no nos han dejado pasar, que esperemos que iba a llegar un autobús pero no ha llegado y pues nos han cambiado el billete a las 8 para ir a Zaragoza y bueno, 30 minuticos han pasado ya. Y ya para el billete de Zaragoza, según te hemos cogido el siguiente que sale a las 11, sé que se nos ha retrasado el día, la mitad se nos ha perdido ya pero bueno. Sí, posiblemente perdamos todos los buses, entonces ahora hemos tenido que llamar a nuestros padres a prisa y corriendo para ver si llegamos al bus de Zaragoza, para ir a Logroño y a ver si llegamos y si no, pues habrá que decirles algo allá en la estación. Logroña, sí. Bueno, y se ha retrasado todo, ¿lo habéis podido solucionar bien? Vamos, a ver. ¿Llegaréis en hora? A ver. Gracias.